Book 2 Veintitrés Veintitrés Aprendiendo lenguas extranjeras Aprendiendo lenguas extranjeras ¿En dónde aprendió usted español? ¿En dónde aprendió usted español? ¿Puede usted también hablar portugués? ¿Puede usted también hablar portugués? Sí, y también puedo hablar un poco de italiano Sí, y también puedo hablar un poco de italiano Pienso que usted habla muy bien Pienso que usted habla muy bien Los idiomas son bastante parecidos Los idiomas son bastante parecidos Yo puedo entenderlos bien Yo puedo entenderlos bien Pero es difícil hablarlos y escribirlos Pero es difícil hablarlos y escribirlos Aún cometo muchos errores Aún cometo muchos errores Por favor, corríjame siempre Por favor, corríjame siempre Su pronunciación es muy buena Su pronunciación es muy buena Usted tiene un poco de acento Usted tiene un poco de acento Uno puede deducir de dónde viene usted Uno puede deducir de dónde viene usted ¿Cuál es su lengua materna? ¿Cuál es su lengua materna? ¿Está usted tomando un curso de idiomas? ¿Está usted tomando un curso de idiomas? ¿Qué materiales de aprendizaje utiliza usted? ¿Qué materiales de aprendizaje utiliza usted? En este momento no sé cómo se llama En este momento no sé cómo se llama El título no me viene a la cabeza El título no me viene a la cabeza Yo lo he olvidado Yo lo he olvidado